vean, vean amigos, de verdad que estos son bien hipócritas, ¿se acuerdan? ¿cuándo fue esto? entre enero o febrero, ¿no? Mariana Rodríguez y Samuel García adoptan a bebé por fin de semana, a Emilio, ¿no? el niño Emilio, este niño que es de situaciones especiales y que está en la casa hogar, que administra supuestamente Mariana Rodríguez, pues claro, la administra para sacar feria, de ahí sale la feria, ¿no? para sus lujos, esto fue muy criticado, ¿eh? por nosotros, pues claro, Lord Montagues no la criticó, ninguno de estos, ¿no? adoptar a un niño, adoptar a un niño por dos días, pues en qué película, ¿no? bueno, solamente las novelas de Televisa, ahí sí se adoptan también por un día o dos días, pero en la realidad, un niño no se adopta para dos días, si uno va y adopta a un niño y el niño sale bien rezongón, bien berrinchudo, pues te aguantas mijo, aguántese, tiene que educar al niño, para eso son los papás, para educar a los niños y que al rato no anden haciendo Lord Montagues o haciendo montajes, ¿verdad? o que al rato no anden diciendo voy a mochar las manos y acaben en una celda, uno educa a los hijos para que al rato no acaben vendiendo a los cerrocarriles o privatizando a las televisoras y a los teléfonos de México, uno educa a los hijos para que al rato no anden, pues haciéndose un rancho allá en Guanajuato, o yendo a matar a los ciudadanos, ¿no? con su guerra sucia, uno educa a los hijos, entonces el que adopta a un niño, pues lo adopta para toda la vida, no son mercancía que si no me queda, viejo no me quedó la falda, no, pues vieja, voy a regresarla, pues así sí, pero a un niño no, y este par de imbéciles adoptaron un niño por un fin de semana, yo les decía, ¿a poco sí les cambió el pañal? ya mérito, ahí vamos a ver a Mariana Rodríguez cambiándole el pañal, ¿no? al niño, digo porque aunque sean pañales desechables, pues como que si, pues dice uno, ay caray, ¿no? imagínese cuando nuestras jefecitas nos cambiaban pañales y eran puros de tela, aparte de que nos cambiaban el pañal, pues tenían que lavarlo, qué lindas nuestras jefecitas, ¿no? nuestras abuelitas, ahora pues ya son desechables, ya nomás lo agarra usted y lo tira, ya nomás limpia ahí, ya está más fácil, pero antes era más difícil, ¿no? pues vea nomás a Mariana Rodríguez, hay un video, lo vamos a ver el video, Mariana Rodríguez pide a niño que deje de hacer ruido, y es que está Mariana Rodríguez con una amiga, X amiga, no sé si estaban haciendo un festime, o estaba nada más charlando, ahí por teléfono, le dice, ay miga, ya tenía mucho tiempo que yo no te veía, no sabía de ti, y el niño está pues ahí con un juguetito, ¿no? y Mariana le dice, ya cállate, escuingle, ya me tienes hasta la madre con tu pinche juguetito, que no ves que estoy aquí hablando con mi amiga, así, así, tremenda Mariana Rodríguez, Mariana Rodríguez pide a niño que deje de hacer ruido, chingado, que no ves que estoy hablando por teléfono, chamaco, mariana Rodríguez, titular de amar a Nuevo León, fue captada mientras pedía a un niño que dejara de hacer ruido, el video fue captado cuando, al parecer, Mariana Rodríguez no se dio cuenta que la estaban grabando, pues la titular de amar a Nuevo León se encontraba en una videollamada, o sea, si estaba a través de una videollamada, ¿eh? Durante el video de aproximadamente 22 segundos de duración, el pequeño niño se encontraba apretando un juguete inflable, el cual al presionarlo emite un pequeño chillido, ahí estaba el niño juegue y juegue, ¿no? Pues el niño que va a saber, segundos después de que el niño comenzara a hacer ruido, Mariana Rodríguez le dice, ¡Hey! ¡Ya cállate! ¡Ya me tienes hasta la madre! ¡Jería! ¡Jería de su madre! Mientras con su dedo le hace un gesto de ¡Shh! 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 ¡Cabrón! ¡Cállese le estoy diciendo! no, es tremenda Mariana Rodríguez, eh, tremenda, vean, vean lo que anda haciendo esta hipócrita, pues, eh, ahí nomás se toman las fotos con los niños, para hacerse publicidad, sinvergüenza, que va a amar a los niños, esta ama sus senos, ama sus traseros, o sea, su trasero, que su figurita esté bien esbelta, ahí en las fotos, ella que va a amar a los niños, ama su buena recámara, vean nomás. Te extraño, Noemí, ey, te extraño, noemí, ey, te extraño, noemí, ey, te extraño, esta señora esta sí se pasó ay Noemí ¿cómo estás Noemí? te extraño ya tiene muchos días que no charlamos y ahí está el niño con el pollito ¿no? cua 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 el niño pues el niño está emocionado pues le llevan un un juguetito y pues él está emocionado y le dice y el niño le vale él sigue con su cua 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 nuestra Mariana Rodríguez de verdad ¿qué se pasa? te extraño Noemí te extraño ¿cómo estás? te extraño Noemí ¿cómo estás? te extraño Noemí me recuerda a mi abuela a diferencia que mi abuela en esos momentos ya traía el cinturón en las manos ya nada más eso le faltó a Mariana Rodríguez ¿no? el cinturón pues así humillan a los pobres niños de amar a Nuevo León porque ahí está en en amar a Nuevo León pero ella ni los cuida amigos ahí trae a sus chalanes que andan cuidando a los niños y ella nomás anda ahí de fresita a ver ahora este a ver ahora aquel a ver qué pasa con aquel a ver aquel otro chingada y ahí andan los empleados y ella ¿cómo estás? ya tiene mucho que no te veía ay 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 pues ahí tienen a Mariana Rodríguez que no, la